¿Has visto cuando empieza a lloder? No queda ni una luz en el cielo La tarde se disuelve y se ve La vida pasará en blanco y negro Así se siente el frío en mi piel Entonces si entre mis brazos es cielo No encuentro como hacerte entender Que sepas cuanto te echo de menos Que con tu partida se apaga mi vida Que la soledad no es buena compañía Que extraño tus besos Los buenos momentos que guardo recuerdos En este cajón Que tengo en el pecho Has visto que la luna nace Se siente cerca pero está lejos Así me siento cuando me ve Tu foto que aún está en el espejo Así se siente el frío en mi piel No sé si entre mis brazos es cielo No encuentro como hacerte entender Que sepas cuanto te echo de menos Que con tu partida se apaga mi vida Que la soledad no es buena compañía Que extraño tus besos Que extraño tus besos Los buenos momentos Que con tu partida se apaga mi vida 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 Gracias por ver el video.